¡Hola! ¡Qué gusto que nos acompañe! Como siempre es un placer estar aquí en la sección más rica del programa. Y miren qué hermoso reglo floral me dieron los de cabina. Cabina, los quiero y los adoro, están hermosas mis flores. Están hermosas, chicos. Que a ver, ¿ustedes cuánto me han traído? Ni un pétalo de ninguna rosa me han dado. Nunca, pero bueno. Pues hoy es jueves casero y aquí en la sección más rica del programa, aquí en la sobremesa, vamos a preparar unos deliciosos taquitos de falda de res que están buenísimos. Como siempre nuestras recetas son novedosas, vamos a mezclar ingredientes que de repente no nos atrevemos a combinar. Y bueno, hoy les quiero decir que voy a agregar pimiento en un recipiente, tiene aceite de oliva, está a fuego medio. A mí siempre me gusta cocinar a fuego medio, lo recordamos. Porque así puedo estar platicando con ustedes y no se me van a quemar las cosas. No como en otros programas que se queman las cosas. O sea, ¿cómo ven? ¡Qué barbaridad, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Pimiento verde, casi nunca lo ocupamos. Y le da un sabor rico, ¿sabe qué? Y también me gusta que esté crujiente, no me gusta que esté tan aguado, ¿ok? Voy a agregar jitomate. Jitomate picadito. Y yo fui al súper, a la carnicería y me compré una falda de res. La falda de res, ¿qué es eso? La falda de res, así de... Como falda caballana, bueno, la falda de res. Bueno, y la puse a cocer con un trozo de cebolla, tantito ajo y una pizca de sal. Yo no le quise poner mucha sal, le voy a contar por qué. Porque ese caldo que me quedó, lo puedo usar para hacer cualquier sopa o cualquier guisadito. Y si yo lo salo mucho y luego hago una sopita, puedo salarla, si se me olvida que ya tiene sal el caldo. Entonces es muy importante nada más agregarle una pizca de sal. Vamos a agregar falda de res, previamente cocida y deshebrada. Por supuesto, para deshebrarla dejé que se enfriara. No como el otro día en otro programa que alguien se estaba quemando. ¿No? Vamos a poner aquí. Vamos a mezclar todo. Tengo aceitunas rellenas de pimiento, porque también voy a usar pimiento rojo de lata. Si usted cree que está caro el pimiento de lata, está muy económico en comparación de lo caro que está fresco. ¿Ok? Y qué lástima, pero bueno. Si usted tiene pimiento rojo, si en su casa lo único que tiene que hacer es lo mismo como con los chiles poblanos. Asarlos, ya que se asó, vio que está como quemadito, lo mete en una bolsa de plástico. Después de hacer plástico lo deja sudado unos 10 minutos, lo saca, lo pela, lo desvena y lo desemilla. Y así quedan los de lata. Y así nos va a quedar igualito el de nosotros. Miren qué rica combinación. Yo estoy haciendo recetas muy rápidas, porque sé que las mamás que nos están viendo no pueden estar todo el día en la cocina porque tienen a los chavitos. Entonces, son estas fáciles, muy prácticas, sencillitas. Pasitas, estoy usando pasitas a mí, no me gustan tanto las pasitas, siempre lo he comentado. Pero bueno, más pasitas, más pasitas chicos, más pasitas. Aparte de todas las pasitas, pasitas. La pueden omitir. Y las pasitas las voy a dejar aquí cocinando tantito para que se vayan hidratando. Voy a agregar las aceitunas. Alguien vino a robarme unas cuantas aceitunas, yo lo vi, lo caché, robándome unas aceitunas. Un ratón por ahí vino a comer aceitunas. Si no encuentras rellenas de pimiento, ponga la aceituna que tenga en casa. No pasa absolutamente nada. Eso, aquí lo vamos a bajar. Vamos a agregar tantito cilantro, poquito cilantro. Porque con esto también voy a adornar. Voy a saltimentar. ¡Ah, no! Fíjese bien. Quiero dar las gracias a Salsa el Stun, que viene de Quintana Roo. Me mandó esta sal rosada, que está deliciosa. Miren nada más. Es sal rosada orgánica. Gracias a Salsa el Stun, se los agradezco en el alma, que me la mandaron. El regalo fue lindísimo, de sabores también tienen. Y bueno, los pueden encontrar en Facebook. Y sal orgánica deliciosa y a un precio excelente. Ellos se las mandan desde allá, desde Celestun, desde Quintana Roo. Muy bueno. Y a muy buen precio, la verdad. Vale la pena. Tienen sal de todas. Tienen una sal con cristales más grandes, que luego ya se los voy a enseñar. Pasta de tomate. La pasta de tomate, yo la compré en el súper. Si usted no la quiere comprar, lo único que debe de hacer es poner a reducir puré de tomate. Y está listo. Y como último ingrediente, adiós Cesarín, que te vaya muy bien. Ya se están yendo las gente, porque ya son cinco y cuarto, ya son casi cinco y media ya. Casi las seis, ya nos tenemos que ir todos, ya estamos cansados. Comino, suficiente comino. Recordemos que a mí el comino me encanta el sabor, y más cuando es en semilla, me encanta. Vamos a dejar que se cocine todo perfecto. Miren qué rico platillo. Y huele delicioso, y está exquisito, y me gusta. La combinación de ingredientes casi nunca nos atreves a conseguir. Voy a calentar unas deliciosas tortillas, que bueno, las tortillas es lo mejor que hay. Las tortillas no engordan, no engordan. Si nos comemos 20 tortillas al día, sí vamos a engordar. Pero si nos comemos unas tres tortillas al día, cada tortilla aporta 50 calorías, o sea que no es nada. Plato de presentación. Y mientras mi picadillo voy viendo, ¿cómo está? Está buenísimo. Delicioso, me encanta. Ya se hidrataron mis pasitas, recuerden que las pasitas están deshidratadas. ¿Ya están listas? Voy a quitar esta de aquí, la falda de resquemos, pues me sobró. Y bueno, ahora me voy a empezar a hacer mis deliciosos taquitos. Para los que no comieron hace rato... ¡Ay, siempre me quemo! Está caliente. ¡Ah! Siempre me quemo. Yo no entiendo por qué, o sea, qué necesidad la mía de hacerlo así, pero bueno, no hay otra manera. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Mmm! Cilantro picadito. Y bueno, una deliciosa receta para barriar aquí en la sección más rica del programa. Nos vemos mañana, mañana es viernes de chef. Vienen unos chefs chocolateros buenísimos. Y vamos a preparar unas deliciosas trubas que los chavitos van a poder hacer ahorita que están de vacaciones. Nos vemos mañana, aquí a la misma hora en el mismo canal. Y les recuerdo, a las 11 de la mañana en Cocinemos Juntos. Ahí será un placer recibirlos. Nos vemos mañana. Tengo que probar, ¿verdad? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!